La siguiente pregunta, y además yo creo que también explica cuál es la diferencia entre los menores y los adultos, es que ¿por qué es tan perjudicial el consumo para los menores? ¿Por qué es tan perjudicial? Bueno, pues porque a los menores esta sustancia no les hace falta para nada, lo primero, más allá de para hacerles daño, ¿no? Yo creo que eso lo debíamos tener todos clarísimamente, ¿no? Y luego porque es verdad que muchas veces se produce una situación donde los grupos, donde se consume alcohol, o sea, a lo mejor no tiene que ver directamente con la pregunta, pero la voy a comentar, ¿no? Porque muchas veces me decís, ¿cuándo tiene mi hijo un problema con el alcohol? Ya sabéis que hablamos de abuso, no hablamos de adicciones en estas edades, ¿no? Y al hilo de esto es por lo que, bueno, al final entenderemos todo, voy a ir rápido a explicaros lo que me lío yo sola. Es verdad que mi hijo tiene una dificultad gorda cuando empieza a abandonar amigos, se hace amigos nuevos, y estos amigos solo le acompañan en las fiestas. Es decir, si mi hijo de lunes a viernes está nada más que pendiente de qué se va a poner, dónde va a ir, con qué va a beber, dónde va a ser la fiesta, y de repente empieza a notar que abandona a los amigos de toda la vida, que empieza a dejar de hacer actividades, y que su único ocio, su único ocio es aquel que está relacionado con el alcohol, yo tengo un problema en ese momento. Claro, ¿por qué irla con la pregunta? Porque tiene además el peligro este. Aparte de que físicamente entendamos todos y neurológicamente el daño que hace, si mi hijo asocia el alcohol a su ocio en una edad donde no puede beber ni una gota, pero estoy de alguna manera facilitando que deje de aparecer esos intereses, esos hobbies, esa vida de otra manera, también me lo paso bien aunque no haya alcohol de por medio, y a pensar que el ocio y la diversión únicamente es con alcohol, y con estos amigos que son los que me llevan, los que me traen, y los que son guays, como te dicen ellos, porque me entienden perfectamente. Y también añadir el tema del autocontrol, ¿verdad? Que tantas veces hemos hablado en las charlas que ellos neurológicamente no están preparados. Bueno, claro, sí, 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 es que como veníamos de comentarlo justo hace 10 minutos, no he querido yo alargarlo, pero lo relacionamos, por supuesto. O sea, con 14 años no tiene autocontrol, ahora se calcula que el autocontrol termina de definirse, es decir, la capacidad de pararte por no alargarnos, parar, reflexionar y actuar después, es decir, no, no voy a beber hoy, ¿por qué? Porque tengo un examen y no rindo, ¿vale? O tengo un partido, o he quedado para comer con mi familia y no me apetece, ¿vale? Eso se desarrolla, tarda por lo menos hasta los 20, ¿vale? Y estamos hablando de los 14, donde lo que, 14 y en adelante, digo 14 que es el punto de origen. Entonces, claro, mientras eso no esté desarrollado, el peligro es que el consumo, es más fácil, si no tú me lo discutes, Sonia, que se produzca este consumo de atracón en edades entre 14 y 16 que más adelante. ¿Por qué? Porque no hay autocontrol, porque empiezan y no saben parar, para entendernos todos en plata, porque no tienen capacidad, porque no han desarrollado esa capacidad de autocontrol, no les toca. Y tienen en sus manos una sustancia de la que, como decíamos en la primera diapositiva, no controlan el riesgo, no lo miden. Ellos viven a corto plazo, entre hoy y mañana. Ya dentro de 15 días les parece mucho. ¿De acuerdo? Entonces, claro, es un peligro, peligro enorme. ¡Gracias! ¡Gracias!